Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Warden Dimension. ¡Suscríbete al canal! 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 Por mí, se está ahogando incluso Vale, nos vamos a ir, yo quiero explorar a saco Vale, aquí hay un warden, vamos a ignorar los wardens Por completo, eh De hecho, me gustaría Encontrar una zona nueva de exploración Con estructuras nuevas, ahí hay un Enderman, nuevo mob Justo se ha teletransportado, mierda ¿Se habrá generado sin querer o se puede generar de manera Natural? A ver, sin duda esto es una nueva zona Vale, ahí hay un cofre nuevo Ojito, eh, vale, nos vamos a poner las botas aquí Aquí hay más estructuras con Vale, vale, nos hemos puesto las botas Me sorprende que no haya ningún Mope enemigo cercano, la verdad ¿Por qué nos hemos puesto las botas? Por esto de aquí, esto básicamente Son los minerales de Skullsita, no sé si te da En, no sé si te lo da en fragmentos Vale, te lo da en mineral Perfecto, por eso quería salir a explorar Porque realmente es mucho más rentable Que farmear blooms y todo eso Y abrimos, no, literalmente cuero Perfecto, pepitas Bueno, literalmente súper chetado Las Blobs Seeds las voy a ir empezando a coger Porque yo que sé A lo mejor me interesa hacerme un cultivo de blobs En algún momento Súper roto Y lo bueno es que este no es el único Es que hay más Vale, voy a subir Aquí hay un cofre Vamos a joder las pepitas Venga, otro Skullsit Otro Skullsit más Otro más A ver, romper esto Vale, doble warden ahí Vale, creo que sí que los voy a entrar, eh Creo que me los tengo que limpiar El problema va a ser el como Buah, si está a punto de morir La palma, yo creo Pero vamos a limpiar Hay cuatro wardens Hay mazo de bichos Me los limpio todos, eh Aunque se me muera el bicho Aunque se me muera el bicho Vale, vale Buena, 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 buena Me alejo Vale, hemos hecho una limpia interesante, eh Vamos a comer Y a regenerar un poquito Y ahí en el fondo estoy viendo estructuras interesantes, eh Ahora vamos a ir Ahora estamos como pasando una especie de desierto No hemos conseguido limpiar ningún warden Y nos hemos quedado sin mascota Eh, mala señal, eh Pero bueno Vamos a ver que somos capaces de hacer el nido Ni siquiera lo hemos roto Vale Se me acerca Creo que acabo de atraer a uno A ver si se me va acercando poco a poco El problema es que como me atacan los cuatro a la vez Estoy muertísimo Bueno, estoy atrayendo este Es que necesito lutear esa zona, eh Para que me ataque Falla Lo remato No me da tiempo a terminar de matarlo Vale, reaparece Me... Vale, me juntea Bueno, muerto Voy a por el nido, eh Me atacan, no pasa nada Voy a por el nido Perfecto, el nido está a un toque El warden, el warden, el warden, el warden Vale, no lo he matado, eh Pero no me han tocado todavía Todavía ninguno me ha tocado, eh Vamos a por este Los nidos, los nidos, los nidos, los nidos, los nidos, los nidos Vale, han matado a ellos los nidos Uno ha muerto Me ataca Me juntea, eh Vale, no Ok, nada mal Buena limpieza A este bicho fuera Muy buena limpieza, tío Vale, yo creo que me faltaba una estructura, ¿verdad? O acabo de limpiar todo esto para nada Hombre, para nada no es, ¿no? O sea, siempre está bien limpiar las cosas Pero... Recordaba que había una estructura más A lo mejor no la hay, eh Y... Me he motivado Vale, no, no Parece que no la hay Vaya, hombre Pensaba que había otra, tío Bueno, está lleno de nidos Vale, pues vamos a ir hacia la estructura que hemos... Como he visto antes Buah, cuánto nido, tío Me metería adentro Pero es que meterme adentro ahí Creo que es morir instantáneamente, eh Veo como mucha estructura me gusta Pero claro Mira, mira, hemos cambiado de bioma, eh Cómo cambia el fondo y todo ¡Uy, bah! Cómo atacan, tío Es que atacan a distancia estos Que flipas Nada, nada Con un shark de estos Me tengo que ir Tengo que hacer que me deje de trackear Sigue... Vale, he dejado de ir a por mí Y intentar que nadie me golpee Estamos muy, muy lejos de mi... De donde me gustaría estar Vale Ahí hay más estructuras De las que podemos sacar cosas interesantes Aquí estamos empezando a ver unos pilares Más distintos Me pregunto si podré cruzar Sin que los sharks me maten Si no puedo, ¿qué hago? Estoy muerto, ¿no? Si no puedo A ver, parece que no pueden ir a por mí Rápido 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 Corre, corre Uf Madre mía Se siente la tensión, eh Vale, aquí hay mazo de estructuras No parece haber ningún rival He de ir con cuidado Porque antes Eh... Sí que habían rivales Habían nidos Y no los he roto Así que hay que ir con cuidado, eh Con esas zonas Que voy muy, muy fresco Yo lo sé Venga, vamos a coger un poquito más de minerales En este cofre no hay nada No me gusta mucho, eh Cuando no hay nada en los cofres O sea, os diría que lo han hecho aposta Pero para mí es un bug de generación Bastante grande Al final de esta serie Evidentemente haremos una review Del mapa Y ya os digo yo Que de momento Va a ser bastante dura De momento Aún así me estoy disfrutando mucho Mi estancia Vale, aquí hay un... Aquí hay un guarden No sé dónde, eh Está ahí arriba No puedo hacer nada Bueno, mientras no me dé Vale Vamos a coger todos los minerales Que hay una barbaridad He de decir que está muy bien hecha La parte de la inmersión Y la parte de los sonidos No sé quién lo ha hecho Pero la ha hecho muy bien El apartado gráfico también O sea, las texturas Están realmente limpias Y realmente me sorprende, ¿no? El trabajo que se ha hecho Por eso lo compré Aquí hay un cofre Otra vez vacío Y aquí hay otro Otra vez vacío Perfecto Justo lo que estaba buscando, la verdad Pues bajamos Y vamos a la última estructura Que creo que es esa de ahí enfrente Si es que no la he looteado ya, eh De todas maneras Tenemos ya 24 24 fragmentos O sea, quedaron realmente rotos, eh Vale, no la he looteado O sea, que perfecto Vamos a comer Voy a subir en estos pilares Porque necesito saber qué es Realmente no El mapa es como que No me marca ninguna zona específica En la que avanzar Lo cual no me termina de gustar Porque sí, yo puedo ir explorando Y chetándome Pero no creo que sea una generación infinita esto O sí que lo es Porque si lo es Tenemos un problema Bueno, tengo la armadura muy desgastada Señal de que debería empezar a picar más iron Y vale Tengo muchos Skull Sheet Crystals De momento no voy a craftear nada Pero hoy vamos a tener espada de Skull Sheet Crystals Sí o sí, eh Ya os lo digo Vale, esto de aquí ¿Qué narices es? Y para subir Va a ser una locura, ¿no? Subir esto Veo que es como un valle Vamos a subir, eh Ya os lo digo Quiero saber qué narices es eso Espero que no sea un final boss Porque ya Porque la cagamos Literalmente Si es un final boss Pero me da a mí Que me va a tocar subir Picando bloques, eh No veo ninguna subida así Natural Vale No parece Una zona muy bonita La verdad Sin embargo Wow Estos bichos me atacan Independientemente de si hago sonido o no Vale Así Vamos a avanzar Y aquí había un bicho de estos Que me interesa tamear Ahora mismo O sea, ahora mismo Me acerco rápido Lo alimento Perfecto ¿El Skull lo puedo coger tal cual? No ¿Y cómo representa que lo tengo que coger, tío? No tengo ninguna manera de craftearlo, ¿verdad? Porque Hay crafteos Como por ejemplo A ver, ahora no sé decir Pero había un crafteo Esto Skulk ¿Y cómo consigo el Skulk? No puedo craftearlo, ¿verdad? Y... Siltouch ni de coña O al menos de momento Es raro, eh Vamos a coger a este bicho Bueno, este bicho literalmente nos va a salvar, ¿vale? Están ahí las torres Lo sé Pero, claro Quiero ver qué se mueve por aquí Estamos en una zona nueva ¡Uuuh! Cuevecitas Vamos a romper este Iron Atentos a las cuevas Porque en las cuevas no hay nada A lo mejor hay diamantes en las cuevas Y yo aquí estoy dormido Aún así no servía de nada Bueno, tengo cuero, ¿eh? Ojito que podría llegar a servir Vale Hay un... Hay un bicho Buah, pues llegar a él No va a ser nada fácil, ¿eh? Quiero subir por la cueva Porque sin duda Es la mejor manera de... Vale, ¿puedo tamearte? Sube, sube Baja, baja, baja Baja un poco más Mierda, tío No me ha golpeado de milagro, ¿eh? Te voy a tamear, ¿eh? Tampoco hay nada en las cuevas Es como que... Bueno, es una dimensión de Warden Y creo que lo han hecho como muy triste Demasiado triste Demasiado perdida Demasiado... No hay nada No sabes por qué estás aquí No hay como un objetivo claro Está todo... Corrompido, ¿no? Por la esencia de Warden Son cosas que yo veo, ¿no? Y que yo estoy sintiendo jugando esto Así que hay diamantes Vale, se nota que estamos en una zona más avanzada del juego, ¿eh? Porque que me hayan dado esta espada Y dos diamantes Vale, vale Estamos en una zona bastante más avanzada, yo creo, ¿eh? ¿Qué dejo, tío? Nada, blobs de estos Los blobs jellies Los tengo que dejar ya Y algo de dejar, tío La night vision No la dejo de momento Porque es que es una locura night vision Vale Pegará mucho esta espada Ya lo comprobaremos Cuando nos toque usarla la comprobaremos Pues hay que lootear esta zona, ¿eh? Se tepearon dentro Se tepearon dentro los imbéciles Ay, casi te tameo Casi te tameo, cabrón ¿Estoy shifteando? Estoy shifteando, cabrón Ah, no estaba shifteando Ojo que muero, ¿eh? Wow Ese bicho me ha traqueado y no ha parado, ¿eh? Estoy a dos coras, vamos a regenerar un poquito Vamos a ir con calma ¿Este skulk lo puedo coger? ¿Es este el skulk del que hablan? No, no Parece que no Una rana Primera que veo Los gerbines Ojalá hayan más estructuras, tío Estructura de soul sun Y bueno, como te metas ahí estás muerto, ¿eh? Ahí hay cofres por eso, ¿eh? Vamos a por el cofre Y aquí hay exactamente Dime que hay algo interesante Bowls Vale ¿En el libro pondrá algo de cómo obtener las cosas? Blob jelly Blob seeds Skulk seed crystal ¿Vale? Vale Strider orb lo da al strider Tenta que el arm Ah, y cuando lo plantas te protege de cualquier mob cercano Hostia, esto no lo sabía Warden horn Lo puedes obtener de la warden queen Nada, los bowls que acabamos de ver Comidas y más Tools and weapons Crafteadlos Pues yo quiero un warden Un strider orb Se consigue de los striders Pero claro ¿Cuántos bosses hay? Hay solo un boss, ¿no? Skulk wanderer No es este, ¿no? Highless warden No sé qué es un strider No parece que haya ningún strider, la verdad Vale, animazo de crafteos Todos los he visto Bloques Esto, no sabía que estaba tan completo esto, ¿eh? Y nada Aquí vuelve a empezar ¿Qué será un strider, tío? Ahora, lo único que me parece que a lo mejor he de matar es el Skulk wanderer Quiero probar la espada, ¿eh? Pero es buena idea probarla aquí Ahí hay un cofre, ¿eh? Voy a por los cofres Es que después de que me han dado esta espada Porque, cierto, la tengo como... Es como que la he usado una vez Este tío no me ve Vale Quitará mucha vida Es que, claro, justo pierdo un tanque, ¿eh? Para probarlo Vale, dame algo interesante No sé si quita mucha vida, ¿eh? Nada Lo que sí aguanta mucho Eso está muy bien Porque las de piedra En ese sentido son una mierda Nada en este cofre Increíble Voy a matar a este bicho Simplemente para... Es que quiero un Strider Orb, tío Pero es que no hay un mob que se llame Strider Vale, vamos a correr de aquí Vamos a seguir rápido Sin ser hiteados, me gustaría Y para esto voy a tener que matar a ese bicho Matar a ese bicho O hacerlo mío Mío Vale, perfecto Es que, ¿qué es un Strider, tío? O sea, parece que hable como del Strider base del juego Pero no hemos visto ninguno, la verdad A ver, hemos tocado un poco el agua Eso es cierto Pero, hombre ¿Dónde queríamos ir? Queríamos ir en ese... En ese cruce Parece... Parece que la mejor zona es esta Pero, claro, cruzar esto es ultra risky, ¿no? Vale, bueno, si los nidos hacen eso Vale, con cuidado, ¿eh, Grax? A ver, chicos Se están quitando vida ellos mismos Qué tontos, tío No quieras a golpearme, ¿no? A ver Venga, fuera el nido Segundo nido Vale, de momento La espada está tanqueando Que flipas, ¿eh? Tengo que ir shifteando Es que si dejo de shiftear y muero aquí GG serie, prácticamente Vamos, vamos, vamos Vale, parece que ahí está bastante Stuket Vamos a subir por aquí Y hay una escalera, ¿eh? Ojo que esto sí que parece De literalmente tienes que hacer esto Me clineo a este boss Vale Perfecto Ahora sí que podemos avanzar tranquilamente Espero que nadie nos tire aquí El camino es mazo de gordo O sea que no debería de pasar nada malo Se generan mobs Efectivamente, cuidado Cuidado con ellos que si te tiran es GG esto, ¿eh? Vale, estamos en una zona extremadamente elevada No sé qué puede haber aquí Yo ya no cojo ni los bloms Porque lo rentable es lootear Literalmente Mira esto, tío ¿Qué es esto, tío? Un puto guard en bow Pero sin flechas no puedo disparar No me jodas Que esto dispara otra cosa ¿Qué ha disparado? No sé qué dispara, ¿eh? No he hecho nada en falta O sea que... ¿En serio? Pensaba que necesitaba flechas, tío Para usarlo Por eso no lo crafté nunca Quiero usarlo, ¿eh? Oh, un magma cube Ojito, ¿eh? A chupar el magma cube Crack ¿Y esto? ¿Ataca en área? O sea, ¿me cargo todos los mini magma cubes de una? A ver si viene a por mí Vamos, ¿qué es? Si te metes en medio, crack No, no te acanaría, ¿eh? Creo Bueno Venga, limpieza Vamos a regenerar Bueno, esto definitivamente es una zona nueva El problema es que yo no puedo ir por agua Sin que me crujan Creo, ¿verdad? Porque eso es agua, ¿no? Es que no me la quiero jugar Porque como muere aquí, flipas, tío Esto es concreto Grey concrete Algo me dice que tengo que ir ahí, ¿eh? Pero Vale Está todo iluminado Vale, nada más La flecha Me gusta Esto no lo puedo coger, ¿verdad? Nada, me voy a empezar a quitar vida He de salir rápido ¿Habrá algún ítem especial en esta zona? Esta zona es distinta a todas las demás, ¿eh? Oye, el arco ¿De verdad está tan roto? No lo creo, ¿no? Me voy a mantener cerca de la orilla Como me ataque uno de estos Estoy muertísimo, cabrón Lo bueno es que debajo del agua veo perfecto Lo malo Que debajo del agua no hay ningún loot ni nada O sea, es muy bonita La zona Pero no veo nada ¿Será porque no tenía que ver nada Y simplemente es decoración? Soy imbécil A ver Le ha quedado bonita la decoración, la verdad Pensaba que era parte de... De todo Más agua Pua, es que meterte aquí es tan risky A ver No lo mato de una, ¿eh? Uf No, ha soltado el poder Y un casco Ha soltado el Warden Essence Que me interesa Y el Junk Warden Es gracioso Lo puedo llevar, sí, total El casco este se me rompe ya A ver, me gusta que estamos avanzando mucho en cuanto staff Pasa que una vez más no sé dónde avanzar No sé por dónde ir Pero estamos descubriendo nuevas cosas Explorar ha sido muy nutritivo, ¿eh? Creo que ha sido un buen episodio hoy No termina ahora, ¿eh? Ni mucho menos Vale, otro cofre Diamantes y pala Bien Sabía que teníamos que seguir Sabía que teníamos que seguir por aquí Fua, pala de... De esto, tío La estructura sigue para arriba Yo creo que hemos de seguir subiendo, ¿eh? Chicos Y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Porque ahí arriba hay estalactitas Y quiero verlas Además aquí el tipo de bloque cambia y todo Hay que subir, hay que subir sí o sí Eso hay que verlo sí o sí En este episodio Vale, estamos muy altos, ¿eh? Subir esto va a ser una locura ¿Se puede siquiera subir? Es que tengo mis dudas, ¿eh? Mirad, mirad, mirad cómo se puede ir por aquí Fua Estamos altísimos, ¿eh? No sé qué capa es esto, pero... Ya no es ni gracioso estar tan alto O sea, estoy teniendo suerte de no morir, tío Espero no agafar Pero estoy teniendo mucha suerte de no morir Porque morir aquí es perder todo tu inventario, ¿eh? O sea, si muero aquí no recupero mi inventario Ya os lo digo O de hecho, para mí Morir aquí sería incluso shishi de la serie O sea, es como está hecho el mapa Siempre puedo volver a intentarlo Y volver a crear un mapa nuevo Pero creo que... Rejugar un mapa en el que ya has muerto Es una pérdida de tiempo brutal Me quedé sin pico Vamos a lo que... A lo que quiero hacer desde hace un buen rato ya Que es craftearme un pico de estos ¿Será bueno? No Ahora los abremos Espero que pique instantáneamente la... Ahora abriremos lo rápido que es ¡Wow! Ok Ok, ok Nada, pues conseguir iron Creo que ha sido un poco pérdida de tiempo Creo que el iron está bien para la armadura Pero ya está Mirad cómo pica esto Y ni siquiera se ha desgastado todavía Ah, están muy rotos los... Están muy rotos Están muy rotos Mira, mira qué rápido pica, tío Uff Esta es mi mascota, eh Muy inteligente No sé quién lo ha programado esto, eh Pero lo ha hecho fatal Vale Pues estamos arriba Estas son las estalactitas que habíamos visto He llegado aquí por pura curiosidad Y no parece que haya nada Me alegra de que no haya nada La verdad Porque si aquí había algo importante Hombre, me parece un poco injusto que lo pusiesen aquí, eh Me hubiera parecido un mal diseño de juego Porque básicamente no hay ninguna manera fácil de subir aquí Y he subido aquí pero porque soy un gran explorador Pero un jugador sensato No tendría que subir aquí De hecho, vamos a bajar Con agüita Y ya está Se baja fácil O sea que no hay ningún problema Perfecto Un par de water drops Y ya está Y me sorprende que no haya nada, eh A ver, o sea Podría haber algo No digo que haya algo chetado Pero hombre, una pequeña recompensa por subir ¿No? Un, no sé Un logro Algo O sea, esperaba más Esperaba más, la verdad Creo que Simplemente es parte de la limitación del mapa De hecho, creo que que estemos aquí no es muy buena señal Significa que estamos demasiado fuera de lo que es Lo que está pensado el mapa La verdad No creo que eso sea bueno ¿Este tío qué coño hace? No sé, pero hace mucho ruido Espera, este tío da el orb ¡Este tío da el orb! Hostia, pues a lo mejor sí que ha rentado venir aquí, eh Este tío me acaba de dar un orb Espérate, espérate, espérate ¡Wow! ¡Wow! No me lo creo, tío Este tío me acaba de dar el orb Strider orb Es este, es este mob Se genera aquí arriba Me puedo hacer la varita, eh Y el screen block Vamos a hacer, vamos a hacer primero la varita Sound wand Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Cuánta vida quitará? No me lo creo, tío Pues necesito otro, eh Para el screen block Necesito saber qué es el screen block What? No entiendo muy bien cómo va el ataque ¿Va a distancia o no? No parece que vaya a distancia, eh Uf, si no va a distancia Uy, uy, uy No parece que vaya a distancia Qué interesante Son estos los mobs que te dan los orbes, eh A ver, no sé si pvpear contra ellos Sabiendo que no sé qué ataques tienen No sé si es muy buena idea, eh Definitivamente Pero bueno, vamos a bajar No parecen muy amigables ¿Qué haces tú, mi rey? Le he quitado mucha vida Uf No quita demasiada vida, eh Dime que tres golpes mueres Bueno, vale, va O sea que estos son los que te dan el orbe, eh Vamos a ir a por ellos, pero vamos Y el screen block, ¿para qué servirá? Ahora lo sabremos, ¿no? Vale, o sea, creo que la varita quita lo mismo Que quita el arco Que quita la espada Todo quita lo mismo La espada también lo mato de tres golpes O sea, de tres críticos Uno, dos, tres Hmm, interesante Todo quita lo mismo El pico no quitará lo mismo Que la espada, ¿no? Entiendo Interesante, interesante Me gusta que esté todo tan balanceado Vale Eh, quiero otro orbe Quiero otro orbe No sé si irme A ver, al bioma es el mismo Por mucho que baje ¿Veis que no me atacan? Es porque llevo el casco Es ese de ahí El que te da el orbe Es que no es ese Es otro distinto Si rompo con el Warden Pickaxe esto No me lo da ¿Y si lo rompo con la azada? ¿Me puedo hacer una azada? Pregunta completamente seria ¿Me puedo hacer una azada? ¿Me lo darás con la azada? Lo voy a intentar, ¿eh? Hombre, si no me lo da con la azada Me voy a sentir un poco robo ¿No me lo da con la azada y con la pala? Hostias, tío ¿Y este puto robo, cabrón? Me gustaría otro orbe, ¿eh? No lo estoy consiguiendo Ahora vamos todo lo roto que nos gustaría ir, ¿eh? No me gusta que nos esté generando el bicho, ¿eh? El bicho ese O sea, que el bicho ese es como muy raro Será como muy exclusivo Ah, pues ahí hay uno, ¿eh? Ahí hay uno, había uno, ¿eh? Espero que no se haya spawneado Ahí hay un cofre también, no sé qué vamos a bajar Pero había uno, ¿eh? Estoy seguro Me tiro Nos tiramos al agua Mierda Limpiar los mobs a distancia es dos Vale, aquí hay un cofre, ¿eh? Hombre, esta zona es muy... Oh, en serio, solo esto En esta zona Es que iba a decir Esta zona es suficiente como para que me hayan algo chetado, pero... Nada, nada, yo quiero... Yo quiero el bicho ese, ¿eh? Si os tengo que poner un timelapse os lo pongo Skulk Meets Pues no sé muy bien qué mon me ha dado el orbe, tío Yo pensaba que eran los pelosetas estos Pero es que he matado ya unos cuantos, tío No me han dado nada No me dan el orbe, ¿me entendéis? Así que creo que nos vamos a quedar sin ver... No... Sin ver por hoy lo que es, tío Llevo un buen rato ya Y me han spawneado uno muy pocos Y encima los que me han spawneado no me han dado nada Lo cual es un poco triste, por cierto Por cierto, me gustaría tamear... No puede ser, voy a morir Me gustaría tamear un gordo de estos No sé si este es mío No tengo ni idea Pero lo quiero porque nos vamos a ir ya A ver Uff... No era mío la primera, ¿eh? Vale, me tiro, me tiro Ya, si te mueres, tameo otro No pasa nada Espero que... Uff... Vale Voy a ir a tamear otro Y es que tengo buenas noticias Y es que creo que sé dónde está la Warden Queen Eh... Bueno, no tengo ni puta idea dónde está Pero... Hombre Creo que sí deducimos Uff... Creo que sí deducimos Que estamos en un límite del mapa Y que hemos llegado aquí A base de dar vueltas en el desierto Creo que no es muy arriesgado Decir que tiene que estar en el desierto, ¿no? Así que vamos a ir para allá Una pena no haber conseguido el orbe Lo digo en serio Me hubiese encantado, tío Y una vez más, repito No hay una estructura como... Seguir Yo creo que me he ido Demasiado Me ha alejado demasiado del mapa Me hubiera gustado saber... Poder usar el screenblock, tío ¿El screenblock para qué servía? Porque realmente la varita no me ha servido de una mierda, tío ¿Para qué sirve el screenblock, bro? Dime que no sirve de mucho Porque me pongo triste Y creo que ni lo explican, tío Screenblock O sea, ahuyenta todos los mobs hostiles de la zona Buah, esto contra el boss hubiera sido una locura, eh Hubiera sido una locura este bloque, eh Estaba roto ¿Hay que ir por ahí? No, por ahí ya hemos ido, ¿verdad? Vamos a bajar por aquí ¿Cuántas estructuras habrán por lootear? ¿Estas las hemos looteado? Tienen pinta de que sí O no Parece que no No tengo... No tengo parabloques, tío Quiero deflate, eh ¿El pico que ha dejado de funcionar o qué? Hola Ah, vale Qué susto, tío El horno lo tiro porque realmente el horno ahora mismo... Creo que no está looteada esta zona, eh Mierda No hay nada Yo creo que sí, que sí A lo mejor sí que lo está, pero no tiene mucha pinta, la verdad Lo digo porque aquí... Esto no lo he cogido, ¿sabes? Oh, qué rápido se pica con el... Con el de esto, eh Qué chetado, tío Si hiciese ahora ahora mismo una run de cero What? Ocho diamantes Grappling hook Si hiciese las bobsits, que me las quedo Es que no me sirven de nada Eh... Bueno, voy a dejar la comida otra vez Es que tengo demasiada comida Grappling hook No, eso no es Esta es de coña, ¿no? Estos son diamantes Estamos de coña, ¿o qué? Oye, y está buena suerte Así de repente Algo me dice que estamos... En la zona indicada, chicos Si yo meto el Grappling hook ahí Y me dejo caer Ah, me chucro tal cual Oh, qué guapo esto, eh Está roto el Grappling hook, no me jodas Esto va a bajar Yo daría una vuelta de reconocimiento No me creo... O sea, esto es el centro del mapa Está bastante claro Pero no me creo que no pueda subir No hemos visto ninguna subida No me he fijado mucho de decir Pero tendría que haber una subida, eh Además que no es muy grande O sea, si os fijáis Todo tiene paredes Ahí se me generan paredes ¿Qué estará? En una esquina del mapa La reina Pues no creo, la verdad Ah, mira Aquí hay una subida Qué casual subida, eh Chicos Creo que lo estamos haciendo bien, eh Qué bien El Grappling hook está chetado Con el Grappling hook De verdad me puedo mover tan rápido A ver Qué roto, bro Ah, tengo que saltar para quitármelo Entendible Y si voy para abajo No me quita vida, ¿no? O sea, por mucho que me reviente contra el suelo No me va a quitar vida Vale, eso está lindo, la verdad Vale, estamos dentro del centro, eh Estamos a tres y medio La verdad que muy buena Aquí hay un poquito más de subida No hay nada A ver Hay tres torres principales Y yo creo que una de estas lo va a ser, ¿no? ¿O qué? ¿Eso qué coño es? Eso es una estructura, tío A mí no me jodas Ah, bueno, hay un cofre y todo Vale Una azada Me hago full diamond Para el siguiente episodio Lo podía hacer, en verdad Se nota que el mapa está pensado para ello, eh Para que tengas un Grappling hook Lo digo muy en serio Vale, voy a bajar Pues no sé No sé dónde estará la queen Pero el Grappling hook está roto Tenemos 11 diamantes No creo que nos dé para el full diamond Pero hombre Sí que empezamos a ir más chetados, eh Es que hay caminos y todos, eh Y yo supongo que ese camino lleva para aquí, ¿no? Sí Este camino lleva para aquí Bueno, o tengo que ir para allá A ver, aquí hay una subida, la verdad En el centro no me parecía ver nada La verdad que mi cola ha sido bastante mala Creo que esto sí que va Creo que esto sí que me lleva a algún lugar, eh La pregunta es ¿Queremos matar a la reina Warden hoy O en el siguiente episodio? Porque creo que mi respuesta va a ser que en el siguiente episodio, eh A ver Yo creo que aquí hay una... Aquí hay la reina Warden por narices O sea, no me jodas Uy, 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 uy Vale Aquí hay la reina Warden O hay algo No sé si es la reina Warden Pero hay algo tocho, eh Pues me voy a desconectar aquí, señores Nos vemos en el siguiente episodio Ha sido un vídeo larguísimo Vale, he estado casi 2, 3 horas grabando Así que espero que lo apreciéis Porque esto lo voy a convertir en un vídeo de 20 minutos Así que... Creo que el siguiente episodio empezaremos directamente con la pelea de la reina Warden Y será el último episodio O no, dependiendo del apoyo Pero bueno, ya sabéis que 50 likes para que suba el siguiente vídeo Eh, esto no lo habíamos visto hasta ahora Qué mal rollo Y el Skulk sí o sin poder cogerlo, ¿verdad? Y con el Grappling tampoco puedo coger el Skulk, ¿verdad? Qué pena lo del Skulk, eh No sé cómo se coge Pues me desconecto aquí, señores Sin embargo Vamos a terminar con un buen crafteo Hombre, tendría que craftear una Warden Sword Nah Nah, 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 nah Ahora sí Me siento preparado No, 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 no...